Saludos, muchísimas gracias. Nuevamente moradores del municipio de Partido, en la provincia de Dajabón, hicieron un llamado a INAPA a que termine la planta de tratamiento, ya que hace varios años que esta obra se inició y hasta ahora no se ha terminada. Manifestaron que el presidente de la República, Danilo Medina, autorice a INAPA a que termine esta importante obra en Partido Dajabón. Presidente, porque el pueblo no ha callado jamás, pero ahora mismo estamos que ni los funcionarios ni nadie nos dice nada, solamente que fíjate lo que sufrimos para subir acá, porque no se puede transitar por aquí de tan incómodo que están los caminos vecinales, que a diario escuchamos los reclamos. De esa manera, desde el 2013 comenzamos con la esperanza de haber terminada la obra y la esperanza que tenemos es que ya el padre lo ha dicho todo. Está parada la obra, aunque vemos que hay algo de materiales acá, que parece que hay disponibilidad del ingeniero. Lo que quisiéramos saber si es por falta de recursos que el ingeniero se para a veces o qué, porque ya esta comunidad está desesperada. El agua, ustedes pueden abrir la llave hoy para que presencien de qué color está saliendo el agua. Es color chocolate. Y no es prudente en un municipio donde hay familias que no pueden hacer lo que algunas hacemos, de comprar dos galones de agua diario solamente para cocinar y la de tomar. Y entonces hay familias que no pueden hacer eso. Le hacemos un llamado al señor presidente que investigue el fundamento de esta obra. Si es que no le están desembolsando a Inapas, si es que se han descuidado por otra provincia y se han olvidado de la frontera. Desde el 2013 está a cargo de la obra, pero no se sabe si es que no le entregan recursos o que la palabra del presidente no tiene palabra, porque hubo un encuentro con él en Montegrande, en Santiago de la Cruz, corrigiendo. Pues bueno, ahí en ese encuentro el presidente autorizó al ingeniero Inapas que continúe con la obra. Por ahora la obra está parada. Parece ser que los obreros han parado la obra porque no hay pago. Esa es la cuestión. Entonces es importante esta planta para el municipio. ¡Uh! Ah, por los muertos lo cuentan. Del hecho de la cólera, del cólera que hubo aquí, el problema ese. ¿Eh? Y todo el movimiento que se hizo en el 2011, a finales del 2011, a mediados, perdón. Y el sacrificio de robar el agua de allí. Eso es lo que es eso. Y las condiciones con que llegue el agua a nuestro municipio, para las comunidades, y la gente del municipio principal, digo, de cabecera. ¿Eh? Entonces, eso es algo grave, eso es algo grave. O están esperando que la gente se enferme más de los que se enferman con el agua de nuestro querido río. ¿Eh? Entonces, por favor, tratemos de que el ingeniero termine la obra, se le hagan los desembolsos correspondientes, y que los obreros reciban su salario. Bien, gracias, padre. La situación de la planta de tratamiento paralizada otra vez. ¿Cuál sería su llamado a Inapa, de lo tanto que usted ha hecho? Sí, ya yo he hecho tanto, tanto llamado, de que esta obra no se paralice, que me da, qué sé yo, venir a volver a llover sobre mojado. Pero realmente nos sorprende, porque fue una disposición del presidente, del señor presidente de la república, que recientemente autorizó que se iniciara la obra. Y parece que el director... En esta parte, todo lo que tenemos en cuanto a esta información. Ahora, retornamos con ustedes a los estudios.